Que rollo plebe, aquí andamos otra vez con mi compa Paco, el compa Edgar en el audio Grupo, nuevo equipo, márcale pica perras Que vengo con todo, todavía hay mucho que dar A los envidiosos que no me pueden parar Para mí no es un juego avanzar en el ruedo Ahora hasta los culeros me tienen que respetar Y como lo felino yo siempre me sé a ver Y tú no escariadas para relax con el balón Dentro las patagas, no, no más en el fútbol Una carnita asada, buena la cotorreada Caminando en la playa ya se respira mejor En el día me la paso, esa es mi única adicción Yo voy por el verde, yo me voy por el azul La seriedad de Franky traigo la misma actitud La dama que yo traigo sabe que no hay otra igual Tengo falta de belleza cuando la miran pasar Pero hay cosas privadas, no todo puedo contar Tengo falta de belleza, señor Eligencia sobra y lo puedo comprobar Si llega el dinero no lo ocupo por retear Calibre 40, R15 revienta No los ando enseñando, no me gusta manguerear Por no soy un trofeo, no se vayan a arriesgar Yo no me enredo mucho porque no soy ósico Y entre menos sepan las cosas te van mejor No todo es ganancia, no le doy importancia Tengo pa' darme el lujo de darme otro peso No te gustó, no comas, no es ninguna obligación Yo voy por el verde, yo me voy por el azul La seriedad de Franky traigo la misma actitud La dama que yo traigo sabe que no hay otra igual Tengo falta de belleza cuando la miran pasar Y mi vida es privada, no todo puedo contar Grupo Nuevo Equipo, Alejandres